Este 27 de septiembre el gobierno sandinista inaugurará el Estadio Rigoberto López Pérez del municipio de León, una moderna facilidad deportiva cuya inversión ascendió a más de 1.200 millones de Córdobas y es un reconocimiento a la heroica primera capital de la revolución. Un estadio que tiene los estándares internacionales de calidad para realizar juegos de grandes ligas y realmente para nosotros los leoneses es un ícono en el deporte, es un sueño hecho realidad para los aficionados del béisbol, para los peloteros y es un estadio que tiene una capacidad para atender a casi 7.000 aficionados, tiene jardín derecho, tiene home play, tiene mezzanini, tiene área de VIP, tiene también palco, tiene cuatro áreas de restaurante externo, también tenemos cubículum a lo interno del estadio para los emprendedores y emprendedoras, salones para reuniones. El estadio será inaugurado con una serie entre la Selección Nacional U23 de Nicaragua versus los senadores de Caracas. Las familias que no asistan al estadio podrán ver los partidos por medio de Canal 13, para lo cual Enatrela instaló fibra óptica y así brindar servicios de internet y transporte de datos. Bueno, en primer lugar le damos la gracia a nuestro gobierno por habernos regalado estas instalaciones de primer nivel y que sirve de estímulo para nuestros jugadores, para los muchachos que vienen levantando, como por decir, los que juegan en el Pomares, la juvenil U23, que yo soy el manager, que vengan a jugar aquí, eso nos va a permitir levantar el nivel de ellos. Es un agradecimiento grande a Enatrela porque a través de la fibra óptica viajará esta señal al mundo entero y será proyectado también tanto el espectáculo que se va a brindar el día viernes, donde van a haber desfiles de la vieja gloria, los miembros del Salón de la Fama, el Paseo de los Leones hacia acá, la debilización del monumento de Arrigoberto López Pérez. En fin, va a ser una algarabía, una algarabía leonesa que viene con las gigantonas adelante, los toros de sutiaba, eso va a ser algo sin precedentes a cómo es esta mega obra. Inicio enrutando hilos hasta el splitter, de allí comenzamos a tirar unas últimas millas de 300 metros, el cual llega hasta la principal, de ahí derivamos los mega para cada cabina, dándole acceso a los medios de comunicaciones como Canal 13, Canal 8 y Canal 4, con un margen de 100 megas para las transmisiones que va a haber en el Estadio Nacional. También hacemos instalaciones de Palscore, cable UTP para conectar computadoras, y estamos haciendo ODF de 24. El nuevo estadio presta con todas las condiciones para que Nicaragua siga albergando competiciones beisboleras internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!